Fue excelente, son sumamente exclusivos, fue maravilloso, lo disfruté muchísimo. Estamos cerrando la primera temporada de Íntimos, una plataforma donde Cinex le abrió la puerta a la música y al talento nacional. Contamos con más de ocho artistas de alto renombre, puro talento venezolano, Horacio Blanco, Desorden Público, Luis Jiménez, Los Mesoneros, Huaco, Ronald Borja, Oscarcito, Víctor Muñoz, Víctor Drija y cerramos con Los Cádicos. Esta es una experiencia única que brinda Cinex y lo hemos llamado íntimo para realzar precisamente esa cercanía que estamos generando entre los artistas y nuestro público.